hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez os traigo una impresionante partida de faustino oro jugada prácticamente hoy contra pentala haricrisma donde faustino mete un bombazo terrible es una partida muy épica una partida muy chula así que sin más dilación vamos a poner por aquí este partido se ha jugado online y en esta ocasión pentala haricrisma lleva piezas blancas y salía con un con una apertura red y con caballo f3 faustino oro al otro lado del tablero le contestaba con caballo f6 tras d4 b6 aquí las blancas plantean el ataque torre donde faustino ha jugado con el fianchetto y ahora ya lleva el alfil a la gran diagonal blancas siguen con caballo bd2 ese sigue la partida faustino le abre también al alfil de casillas negras la actividad e3 también blancas le abren al alfil de casillas blancas y ahora tras alfiles 7 faustino ya prepara el enroque las blancas desarrollan su alfil también preparando el enroque las negras faustino en este momento se enroca deciros que c5 en este momento en la variante principal en esta posición seguido de enroque enroque y c3 con la típica casilla del ataque torre pero pintar perdón faustino pues prefiere darle un poquito de bueno pues de prioridad a ese enroque para poner a su rey bajo seguridad y se enroca primero bien tras enroque de las blancas faustino juega con h6 preguntándole al alfil de pentala haricrina por su vida este se retira h4 y ahora sí ya mete c5 atacando el centro blanco las blancas refuerzan su posición con c3 y ahora faustino juega con da con d6 tras dama e2 comunicando las torres las blancas faustino desarrolla su última pieza menor con caballo b de 7 sigue la partida con a4 a6 y h3 pues dándole un respiro a su aire controlando g4 jugadas de posicionamiento y aquí faustino le mete caballo h5 enfrentando los alfiles cambiando eso alfiles alfil por e7 dama por e7 y torre e1 cuidado que están mirando a la dama por por rayo x con cara de poco amigos aquí regresa faustino con su caballo una vez han cambiado los alfiles regresa con el caballo a f6 el caballito no hace nada en la columna puede ser atacado en cualquier momento por lo tanto lo retira e4 las blancas construyen un buen centro y aquí faustino centraliza la torre tras torre f de 8 caballo f1 pues la idea es meter el caballo en g3 y activarlo por esa casilla las negras hacen lo mismo lo propio caballo g6 para quizá igual meterlo en la casilla f5 que siempre es una casilla muy apetitosa además aquí estará atacando a dama y alfil con un buen doble sigue la partida con caballo g3 caballo g6 y dama de dos bueno pues sencillamente aparta la dama de del doble y además controla la casilla f4 siguen las blancas con caballo h7 quizá también para meterlo en g4 y cambiar esos caballitos dama e3 y ahora faustino ataca con e5 bien tras cambio de por e5 por c5 perdón de por c5 las blancas juegan alfil c4 activando otra vez este alfil y toqueteando al rey de faustino por rayo x caballo f4 mete faustino un buen caballo fijaos que este caballo aunque no lo parezca es muy peligroso estaba riendo buenas casillas del del campo blanco y además por rayo x está coordinando en g2 con el alfil por la gran diagonal podría traerle alguna complicación a las blancas que siguieron con caballo f5 tocando a la dama hay que apartar la dama c7 rey h2 y ahora caballo f6 y faustino empieza a apretar sobre el peón de 4 sólo defendido por la dama hay que volver a defenderlo y lo hace pentala harikrishna con caballo de 2 defendiendo una vez más el peón central del ataque del caballo y del alfil dama d7 toca faustino sigue insistiendo en presionar las piezas de las blancas toca el caballo sólo defendido por la dama hay que defenderlo y lo hace con la torre y cuidado que está tocando a la dama de faustino ahora por rayo x aquí siguió la partida con rey h7 sobre todo faustino aparta ese ese rey de la mirada de la mirada del alfil y ahora alfil f1 las blancas parece que tienen miedo sobre el punto g2 y regresan con el alfil que sigue activo por esa diagonal y regresan como digo a f1 defendiendo el punto g2 que lo está atacando el caballo y por rayo x ese alfil aquí dama c7 juega faustino y ahora pentala hace una gran amenaza pero en este momento es un error aquí pentala juega dama g3 es muy humano ya que amenaza en g7 un jaque mate directo pero sin embargo esa jugada es un error aquí había que jugar dama e1 primero porque sigue defendiendo a este caballo y segundo se aparta de algunos temas tácticos y sigue defendiendo el peón de e3 pero dama g3 como hace aquí en este momento pentala haricrisna es un error y faustino oro lo castiga de inmediato os invito a parar el vídeo e intentar pensar cómo faustino bueno faustino primero tiene que defenderse de del todavía no para ir el vídeo un par de jugadas más tiene que defenderse del ataque de mate en g6 y fijaos que en g7 y fijaos que g6 es muy potente porque porque ahora está atacando al caballo se ha defendido del mate y sobre todo también está presionando sobre el punto de 4 con el caballito y con el alfil por lo tanto sólo está defendido con el caballo aquí las blancas tienen que retirar el caballo si no quieren perder pieza y pentala lo retira e3 sin embargo ahora fijaos que ahora sí es verdad que podéis parar el vídeo intentar pensar el bombazo que mete faustino en la posición os invito a mirar qué bombazo bien pues el bombazo está en la casilla de dos bomba a la vista y aquí juega caballo perdón torre por dedo torre por caballo sacrifica la calidad y le mete un bombazo porque ha sacrificado la calidad porque el caballo era el único que defendía el punto de 4 y fijaos dónde está la dama y dónde va a quedar la torre blanca tras torre por dedo la blanca han ganado la calidad pero ahora pierden un peón central muy importante a la vez que faustino ataca a la dama y la torre caballo por e4 buena jugada ha ganado ahora mismo en este momento un peón que es clave porque porque es el peón que obstruía la diagonal donde está coordinando el alfil con el caballito y además está atacando a dama el caballo y atacando al torre por lo tanto va a recuperar la calidad que ha perdido y de esta manera va a tener mucho ataque aquí jugaron dama h4 la jugada se basa en que intenta patalear un poquito con caballo g4 coordinando en el punto h6 pero caballo por dedo faustino recupera bueno no es que recupera la calidad sino es que está ganando aquí una torre y se queda en este momento con pieza extra porque tiene tres piezas con contra dos piezas de la blanca o sea que ya está ganando material ya está superior intentó patalear aquí con con caballo g4 tocando el peón de h6 faustino se defiende con h5 y ahora caballo f6 toca el rey rey g7 y aquí jugaron dama g5 pentala busca busca petróleo pero parece que no hay nada aquí creo que alguien debería decirle que no está en texas sino en el jardín de su abuela aquí no hay ningún petróleo que valga y faustino le mete ya caballo por f1 intermedia le quita la defensa al punto g2 que era el alfil fijaos que está alfil defiende en g2 por lo tanto le quita esa defensa y no sólo ataca con caballo y alfil sobre el punto g2 sino que le está dando una intermedia y además tras torre por f1 viene otro jugadón de faustino que pone de rodilla a pentala har y krishna y es dama de 8 buenísima jugada en este momento que clava al caballito fijaos que está está clavado y no hay nada que hacer fijaos que si en este momento juegan aquí en este momento se rindió pentala har y krishna porque porque está clavado la dama está sin defender si juegan caballo de 4 sencillamente fijaos que bueno aquí ganan toda dama por g5 f6 tocando a la dama tocando al caballo y tienes que entregar pieza si aquí se defienden del punto g3 pierden igualmente la pieza aunque estén tocando al caballo parece que g3 extraordinaria ya que dicen oye vamos a cambiar caballo y te toco el caballo pero es que en todas las variantes se quedan muy bien las negras y ganan por eso pentala ya se rindió por ejemplo si juegan aquí dama bueno aquí le toca al negro a faustino y puede jugar dama por f6 ganando hay otra que la vamos a ver después que es dama de tres que es la más asombrosa dama por f6 también gana dama por f6 rey por f4 e por f4 y faustino tiene tiene pieza y dos peones de ventaja en esta posición pero aquí hay dama de tres que es buenísima porque toca la torre y esta es más espectacular porque si mueve la torre te viene ya todo te entra dama f3 potente porque porque amenaza directamente dama g2 mate apoyada la dama por el caballo y por el alfil y no no salva nada el mate parece que capturar este caballo podría salvar el mate porque defiende la dama en g2 sin embargo las negras tienen dama por f2 jaque el rey no se puede ir a h1 y tienes que entregar la dama y tras dama g2 dama por g2 pues jaque mate por una partida muy bonita de faustino jugó tres con ventala harikrishna un fuerte jugador indio gran maestro donde le ganó las tres y esta partida pues me parecía muy buena quería subirla al canal espero que os haya gustado un montón si ha sido así no olvidéis apoyar el vídeo como si no hubiera un mañana darle me gusta como si no hubiera mañana dejar un comentario como si no hubiera un mañana suscribirse como si no hubiera un mañana y como si no hubiera un mañana pues también os dejo en la descripción del vídeo el enlace a la página web de check.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez también mis redes sociales y por aquí arriba otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos